Llegó a Tangna para presentar el libro del expresidente Alan García Pérez, titulado 90 años del aprismo. La ex ministra de la mujer Nidia Vilches, en los estudios de Radio 1 y 1 TV, dijo que el presidente Ollanta Humala debe rendir cuentas sobre su gestión al cumplirse el tercer año de su gobierno. Esquiremos resultados, ya es creo que el tiempo prudencial para decir muy bien, has aplicado en tu primer año tus políticas públicas, tu propuesta de gobierno, al tercer año necesitamos resultados. Y ese resultado no puede ser retroceso en nuestra economía. Ese resultado no puede ser que la pobreza en la proyección de disminución esté en un 30%, no en la proyección que se requería. ¿Qué está pasando? Para la también ex congresista, el manejo de los programas del Estado es un caos. Caos. En el ministerio, a ver, si hacemos remembranza, que el gobierno de Ollanta Humala levantó la bandera de inclusión social. Y para concretar esto, crea el ministerio de inclusión social, donde estos programas que ahora son de administración del MIGS, PRON, FONCOI, Bobahuasi, Pension 65, estaban a cargo de un ministerio, el ministerio de la mujer. Se crea otro ministerio, se crea más burocracia, se trabaja ineficientemente. Un ejemplo de ello para Vilches son las denuncias por irregularidades en el programa Pension 65. Tienen recursos recibiendo Pension 65. FONCOI está prácticamente detenido en su inversión. FONCOI está prácticamente detenido en el programa Pension 65.